¡Emba! ¡Ey! ¡No puedo, eh! ¡No puedo, pero bajo! Alemania eliminada del mundial Madre mía, madre mía Marcelo se lesiona en Brasil, ojo Una baja importante para Brasil Madre mía, vaya mundial más loco Nos ha tocado ver, o sea, está pasando De todo, absolutamente de todo Ya sabéis, para más noticias, World Football ¿Qué pensáis de Alemania al carrer? Ponedme en los comentarios Las monedas más rápidas con FIFA Coin Ojo, que aseguran que ni siquiera banean Código Pollo ¿Quieres ser tan vacilón como Jordi? ¿O tan... ¿Qué coño hace Jordi? Pues consigue las camisetas de tu club favorito En TheBestChiefSoccer.com Enlace en la descripción Y consigue tus juegos y códigos live con G2A Muy buenas a todos, aquí otro Pollo Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la oficina, chavales Una pregunta que me hacéis mucho Es que vamos a grabar ya siempre aquí Ya no vamos a ir nunca al campo Nooo Grabaremos aquí de vez en cuando Haremos algún retiro porque tenemos un campo para eso Para poder grabar cuando queramos Pero también iremos muchas veces a grabar afuera O sea, de esto De momento a lo mejor hay más vídeos aquí en la oficina Porque el campo donde grabamos está en obras Durante el verano van a cambiar todo el césped artificial Van a poner un césped de mejor calidad O sea, iremos al campo La liga 1 vs 1 del mundial seguirá siendo en el campo Que a lo mejor más adelante hacemos una liga en dos También, también grabamos en la playa, en el fútbol street O sea, no os preocupéis El otro día puse por Instagram Veis que puse una historia Ahí lo estáis viendo Donde puse Grabamos un miniculé 92% Que sí, 8% que no Uy, qué sucio es el de lo feo Así que vamos a grabar un miniculé Pero, ¿hay penitencia? No Sí hay Pero hay premio Y el premio es muy tocho, ¿eh? El premio es Una bicicleta, un dinosaurio Dime que es un dinosaurio Bueno, chavales Pues estáis viendo que tenemos ahí dos pedazos de botes de cola KO Así que los dos ganadores Se llevarán cada uno un bote enorme de cola KO ¿Tiene cola KO? Así todo el año ¿Qué pasa si alguien pierde? Solo voy a decir una cosa Es una penitencia Que no es dolorosa Que no es humillante Pero que es jodida Mientras los demás Después de grabar el reto Van a estar sentaditos Tranquilos Relajados Las cuatro patas Lo voy a decir Hoy justo Ha venido La mesa de comedor de la oficina Ha venido La silla Y ha venido La mesita Pues el que pierda Lo monta Así que Los que pierden Lo montan Los que vienen con la casa Básicamente Bueno, chavales Cule Con este valor Chiquitito Jordi Explícame las normas Mira, que normas fue muy buena ¿Vale? Tú le tienes que ir a por el fío Una mano a mano ¿Te consideras salir Tocar el corcho? Luego Una cosa muy sencilla Aquí Chileno no vamos a ser Cambiamos el gol estrella Por el gol de combo Que tenemos que tocar Cada uno de los Que estamos jugando El balón 5 con el pie 3 con la cabeza Y uno a completo Y chavales 50.000 likes Y esa portería Es grande Pero es chiquitita Compro ya La portería de fútbol Sino para la oficina Así que chavales Gracias por lo que dais Like La cosa es Quien se mete No olvidéis suscribiros Activar la campanita Oye A ver si es verdad Esto que Oye Oye Esto es esto Esto es hijos de puta El último que toque el larguero Ya Hijo de puta Eh ¿Qué ha tocado? El último tipo Uuuu ¿Qué ha tocado? No 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 de nuevo el 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 ¡Ja! ¡Dónde está! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, vamos a ver! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 5 5 6 6 12 ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 Bueno, chavales, Gerardo ya ha montado esto. Que bueno, hay que decir que Gerardo y yo ya lo estamos montando antes de empezar. Pero bueno, él ya es uno de los que monta. NAH ¡Aeah! Mira, mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si alguna vez estás agobiado, piensa en Yuri. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Estáis tratando de matarlo, pregunto? Javi, 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 Javi. ¿En serio eso era para Javi? Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. ¿Entonces bien? Claro. ¿Con vosotros lo subamos? Javi. ¿Con vosotros lo subamos? Javi, Javi, Javi. ¡Ay, Javi, Javi! ¡Qué grata! ¡Vamos a juntarnos! ¡Vamos a juntarnos! ¡Vamos a juntarnos así! ¡Javi, Javi! ¡No! ¡Vamos, nos, nos, nos! ¡No, nos, nos, nos! ¡No, nos, nos! ¡Y ¡Ay! ¡No. ¡Antos en asibida! ¡Sale! ¡Sale! El punto imposible Bueno chavales, Jordi eliminado Así que a Jordi le tocará construir Las mesas también y sillas Y mesitas de cine ¡Oh! ¡Mamito de pie! ¡Pero qué estás haciendo maldito animal! No, 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 no. No te cansas de cagarla. 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 No te cansas de cagarla.